de la vida privada de Chiquis, porque mira, no había sido tan expuesta como hoy día. En otro capítulo del documental del DocuFollow, Chiquis Sin Filtro, que ustedes obviamente están disfrutando acá por VIX, la joven nos dejó a todos con el ojo cuadrado cuando abordó el tema de la fractura familiar de los Rivera. Ahora, Chiquis aseguró que en medio de todo el cruce de demandas, ella sigue estando agradecida con su abuelo. Además, Chiquis también quiso hacer públicos nuevos detalles sobre la tormentosa relación que vivió en su momento con su madre, Jenny Rivera. Una convivencia madre-hija salpicada, como bien sabe usted, por polémicas y castigos exagerados. Mira, yo que tuve la oportunidad también como muchos de ustedes conocer a Jenny y aunque la queremos y hoy es un ángel en el cielo, ella tenía un carácter muy fuerte y no dudo que haya sido muy difícil criar a estos niños en su momento. Estoy de acuerdo contigo, mi Chiqui Baby. Yo estoy impactada. Primera vez que pocos reality, pocos documentales como el que vemos en VIX se han atrevido que el artista diga tanto. Chiquis, gracias por tanto, porque si es verdad que teníamos una idea de lo disfuncional que han sido los Rivera, porque lamentablemente, esa es la palabra que tenemos que aplicar, qué duro lo que han vivido. Es una cadena de equivocaciones y me disculpan que uno nota que no en vano tienen esa actitud, porque aquí hablábamos tras cámara de pelearse con el abuelo, de decirle abuelito, pero como decías, Alejandra, tener claro que la demanda, que el dinero que les corresponde, es como desde arriba, porque si bien es cierto que Jenny tenía ese gran carácter para defender lo suyo y para siempre pensar que estaba en lo correcto, yo creo que también como mamás tenemos que asumir que no todo lo que hacemos le hace bien a nuestros hijos. Y sabes qué pasa también, Caro, yo me pongo a pensar en que Jenny Rivera fue madre a los 15, yo también fui madre a los 15 y ojo, no juzgo estas acciones que Chiquis cuenta de manera tan abierta, se la ve que está por lo menos intentando sanar porque dice, se ríe, mi mamá me cortó el pelo, mi mamá no me hablaba, no me felicitó para mis 15 y luego cuando me agarró la lonjita me dijo, bueno, es hora de que regreses a la casa, todo eso a mí me sorprende mucho, sin embargo, nadie estuvo en los zapatos de Jenny Rivera para saber lo que le tocó vivir cuando fue mamá a esa edad porque la realidad de cada mujer es completamente diferente, ella era la menor de sus hermanos, ella era una niña de casa que le tocaba barrer, limpiar la ropa para los hermanos y de repente le tocó convertirse en madre, entonces justamente mira qué irónico que a la edad de Chiquis, fue a la edad de Chiquis que cuenta estas anécdotas, fue a la edad en la que Jenny fue mamá, entonces precisamente ese dolor, esa parte dura que tuvo ella que pasar, tal vez la hizo tomar decisiones de las que después se arrepintió. Es que era una niña jugando a ser mamá, y te digo una cosa, yo viendo esta docu-serie de Chiquis, yo he sido muy crítico de ella y en medio de todo, yo hasta que le pido perdón por haber sido tan crítico de Chiquis, porque yo le creo cada una de las palabras que está diciendo, dicen que no había fea ni muerto malo, en este momento yo estoy viendo con otros ojos a Jenny, porque yo sé que le tocó duro, le tuvo que haber tocado muy duro, pero eso me pareció una situación bastante cruel, cuando está diciendo Chiquis, con candidez y hasta con agradecimiento con su mamá, diciendo fue la primera vez, cuántas veces sería, la primera vez que me dejó de hablar, dos meses, eso, ese conflicto entre madre e hija que le corta el pelo, eso no es entre madre e hija, eso es entre dos hermanas, señores, eso pasa entre hermanas, no entre madre e hija, yo sé que le pudo haber tocado duro a Jenny, pero mucho más duro a Chiquis, señores, yo en este momento trato de entender por qué ella ha querido mantener a sus hermanos, la que ella ha jugado como madre, en una caparazón, en una burbuja, donde no queden impregnados, o no queden viciados, de la toxicidad que pueden tener los Rivera, porque hasta lo mismo del abuelito, Alex, a mí me parece tremendo, pero tú sabes, si tú eres tu abuelo, tú sabes que has trabajado y que ellos se merecen por ley unas regalías, no digas lo que está diciendo Chiquis en este momento, donde mi abuelito dice que no hablamos cuando sí hablamos. Vamos a hablar del abuelito, el abuelito al que demandaron, vete a la corte, le dijeron básicamente, porque saben ustedes que el abuelito se robó según esa demanda que puso Chiquis junto con sus hermanos, pues las regalías de todas esas canciones durante tantos años, de hecho esto ocurrió en febrero, un poquito más tarde, el abuelito contrademandó a sus nietos, que eso es un pleito a final legal tremendo que todavía continúa en corte, estuve ahora justo mirando la corte de Los Ángeles cómo iba ese tema y de momento está en etapa de investigación, pero me puse en contacto con don Pedro Rivera, con el abuelito, y le dije abuelito, abuelito, viste el documental y me dijo que de momento ellos no se van a pronunciar, que el proceso legal continúa adelante y que entiende que Chiquis al final está haciendo todo esto por temas de likes, porque es lo que venden, no, 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 yo todavía me quedo pensando, ¿ustedes no creen que de repente en las familias haya personas, no que digo que malas, pero que de repente sí, pero claro que sí, ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos aquí? Porque a este chiquis era buena, ahora es mala. Al otro día es buena de nuevo. Volviendo al tema de Chiqui, un segundito, si ustedes se dan cuenta, Chiqui ha lidiado con esta situación bastante bien. Bastante bien. Pero va a entender aún más cuando ella sea mamá en un futuro y sepa por todo lo que pasó su mamá, ella se va a dar cuenta de las cosas aún más. La gente va a entender mucho más cuando vea este loco serie de VIX. Chiquis sin filtro en nuestra plataforma VIX. Cada viernes un nuevo episodio, está buenísimo. Bueno, además, señores, les cuento que están criticando y yo me río y trato de no reírme, pero están criticando a Pepa Aguilar por su nuevo tema. Se llama Cuídemela Bien. Eso es lo que le digo yo a mi esposa de vez en cuando. Cuídemela Bien, mi amor. La polémica abre tremendo debate. Oigan, y por primera vez quiero compartirles este encuentro que tuve con Kamala Harris hace un par de días. Hablamos del mes de la hispanidad y de que le gusta la cocina. Ya verás lo que me dicen. Esto y mucho más. Golosa, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, le encanta! ¡Suscríbela cuando te sientes en la silla de... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.